Vamos a pasar la noche en este lugar Acá en Tilcara Esa moto la vi Una cosa Hola amigos, ¿cómo están? ¿cómo están todos? Espero que estén bien Este video va a ser un poco Muy resumido, me parece Había perdido dos carpetas de dos días de video Una parte de la carpeta o de los videos De la parte que había pasado a Bolivia De la Quiaca Y bueno, fue un poco resumido ese video Espero que lo hayan visto Espero que les hayan gustado Las pocas imágenes que mostré de Bolivia Pero las imágenes que me quedaron Imágenes, tenía del celular pero era muy movido No tenía estabilizador mi celular Y aparte no tenía Y nada Esta parte de lo que hice de Tilcara A lo que era Pulmamarca Y de Pulmamarca a Salinas Grande Esa hermosa ruta de Pulmamarca a Salinas Grande Un espectáculo Creo que es la ruta 52 No, no tengo imágenes de la voz pero se me tardieron Solo tengo algo de imágenes con la segunda cámara que es la 360 Luego de Salinas Grande Habíamos vuelto a Pulmamarca Y de Pulmamarca tomamos la ruta 9 Siguiendo hacia Jujuy capital Habíamos de ahí seguir haciendo toda la 9 Como veníamos haciendo desde la Quiaca Hice la ruta de la cornisa Más o menos a las 6 y media creo Me parece que había comenzado a hacer esa ruta La mitad de la ruta ahí cayó la noche Hice mitad de día y mitad de noche Muy lindo, muy lindo el lugar Era muy lindo, muy... Me acuerdo bien Porque había parado en medio de la nada una señora Me puse a conversar Hasta ahora me pongo a pensar ¿De dónde era la señora? Si no había casa, no había nada La cosa fue que ahí me quedé como 20 minutos Hasta eso se ve que Venía en la ruta, era el único en la ruta Se ve que hasta que yo paré a hablar con la señora Me alcanzó alguien Porque yo me subo a la moto y sigo Y ve que ya era en medio de noche Unas luces de atrás Me veía y no me pasaba la luz Yo decía ¿Qué onda? Me veía por el espejito Después paré más adelante Ya cuando terminé la ruta de la cornisa Ya vi un chico justo para ahí al lado Nos pusimos a hablar y nos acompañamos hasta Salta capital De él se fue, yo volví Me puse a buscar hostel Camping No encontré nada Hasta que encontré un motoposada Pero tuve que volver Por la 9, por la ruta de la cornisa Antes de la entrada a la ruta de la cornisa Volví como 20 kilómetros O 15 o 20 kilómetros, no recuerdo bien Volví y me quedé en la motoposada Y al otro día seguí el viaje, ¿no? Por la 9 Que estoy un poco triste Por haber perdido esos videos La verdad yo quería mostrarles esos videos a ustedes Muy linda ruta Lo que era Pulmamarca, Salinas Grande Y después una vez que entramos Que nos seguíamos de Pulmamarca A la ruta 9 Para el lado de Jujuy, capital El cambio, ¿no? De lo que era todo desértico Y después se puso todo verde Tremendo La quería haber mostrado esas imágenes Y no solo eso, casi tuve un accidente fatal ahí Yo iba por mi carril Y venía una camioneta Y salió otra camioneta Detrás de la otra camioneta Más o menos a 50 metros Lo tenía justo, justo en mi cara La camioneta, hice así Porque aparte no había ¿Cómo te puedo decir? No había donde moverme Porque no tenía Banquina No tenía Entonces hice así Pasó Me hice un ladito Pasa la camioneta y otra vez me meto Después me contó en la estación de servicio Que era normal Que los autos son un desastre por esa parte Y nada Quería Decirle muchas gracias a las personas que están mirando los videos Que me escriben por Instagram Por mi canal de YouTube La verdad, estoy muy contento Que algunas personas me digan Sabes que desde que veo tus videos me animé a hacer viaje La verdad, uno puede viajar en la moto que quiera En la moto que pueda No importa la cilindrada, las cosas Y disfrutar del viaje Bueno, nos estamos viendo entonces muchachos Nos vemos Nos vemos ¡Suscríbete al canal! 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 Desayunamos en Tilcara Y ahora estamos en ruta nuevamente Esta vez acompañado de El amigo Luis Roberto Que vino desde Brasil Para recorrer el norte ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A Luis Roberto A Luis Roberto Lo conocí en el hostel Donde pasé la noche Compartimos desayuno Y ahora estamos compartiendo algo de ruta juntos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Mucho gusto! ¿Toma contacto? ¡Bien pues! ¡Buena suerte! Volvía porque buscaba sacarme una foto en el letrero de Purmamarca para luego entrar en el pueblo. ¡Gracias! 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 En el pueblo conocido un poco lo que es Purmamarca seguíamos viaje por la Ruta Nacional 52 con destino a Salinas Grande. ¡Gracias! 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 Me hablaron muy bien de esta Ruta Nacional 52 y la verdad lo estoy notando muy linda ruta y los paisajes ni que se digan! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Hermosa vista que nos está regalando la Ruta Nacional 52 ¡Muy lindo! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Les quería comentar que la Cuesta del Ipán es la ruta que se debe tomar para unir entre Pulma Marca con Salinas Grande, que es la Ruta Nacional 52. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Tremendo, me encantó, lo estoy disfrutando. Muy linda vista, muy linda ruta. ¡Gracias! 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 Muy recomendable para hacer ruta, hermoso paisaje. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! Seguimos recorriendo el Salar, ahora estamos yendo para el lado de la zona de los ojos del Salar, son perforaciones naturales del Salar, con aguas de color turquesa, me dice que son tremendos, así que estamos yendo para ese lado. ¡Suscríbete! 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 Seguimos nuestra guía, es la que nos está llevando haciendo el recorrido en el Salar. ¡Suscríbete! Me parece que acá vamos a dejar las motos para seguir la caminata hacia la zona de los ojos del Salar. ¡Suscríbete!